Bueno, en este video voy a explicar acerca de la RAM de escritura asíncrona. Entonces, bueno, como habíamos mencionado, como se había mencionado antes, la tarjeta RAM funciona de dos métodos o de dos formas. Una siguiendo las elevaciones del reloj, los flancos de subida y de hojada del reloj. Y la otra sería básicamente con una variable externa, la cual decida en qué momento se va a escribir o se va a leer. Cuando la vista de sensibilidad toma en cuenta el CLK solamente, pues es decir, el reloj, se dice que los métodos de escritura y de lectura son síncronos. Porque van en relación de los flancos de subida y de hojada del reloj. Pero en estos casos, cuando se busca que una de las dos formas de funcionamiento de la RAM sea asíncrona, se necesita que se tomen en cuenta ambas listas de sensibilidad. Entonces, para hacer que sea algo mixto, que cada RAM tenga una de lectura y una de escritura, puede ser síncrona o asíncrona, se necesita que tener dos listas de sensibilidad, en la cual una va a ser en base al reloj y otra va a ser en base a la variable de lectura y de escritura. Dependiendo de cuál quieras que sea la síncrona o la asíncrona, vas a tener que tomar, si quieres que, por ejemplo, la de escritura o el proceso de escritura sea asíncrono, tienes que usar el reloj y si quieres que sea asíncrona, tienes que cambiarlo y ponerle la lista de sensibilidad, la variable de salida de escritura y lectura. Bueno, entonces aquí tenemos básicamente la escritura asíncrona, básicamente va a depender de los flancos de subida de la variable rw, que es read and write, y bueno, básicamente funciona de esta manera, ¿no? Cada vez que existe un flanco de subida, se escribe una dirección, como se puede ver aquí. Entonces, la lectura, al ser asíncrona, va a ir dependiendo de la subida y bajada del reloj, y cada vez que se tiene un valor, se escribe directamente, y este, al ser síncrono, pues básicamente lo va a igualar, ¿no? Pero se dan cuenta, solo lo escribe cuando está el flanco de subida, y cuando está el flanco de bajada, se reinicia. Y de esa forma funcionaría la RAM de escritura asíncrona.